¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, como dice el título hoy os voy a enseñar la técnica del mudra kubera para atraer el milagro de la prosperidad. Los mudras son posiciones que se hacen con los dedos para equilibrar o hacer que la energía brote o reaccione de una manera concreta. En todos los actos en los que se emplea la meditación, el yoga o en casi todos se emplea un mudra. Puedes utilizar cualquier mudra para meditar pero cuando quieres cosas concretas que ocurran en tu vida tienes que utilizar mudras concretos. Hoy te voy a enseñar el mudra kubera. Es sencillo y poderosísimo. Ya hace unos meses o quizá un año hablé de este mudra y muchos que ya lo han utilizado me han hablado de sorpresas de dinero y de prosperidad material en general. Hoy vamos a hacer dos cosas. Además de que te voy a enseñar a hacer el mudra de forma correctamente voy a recitar con mi voz el mantra kubera. Es decir, para potenciar el poder del mudra kubera voy a recitar yo el mantra para que lo escuches a la vez que haces el mudra. Bien, comencemos. Antes de decirte cómo se hace el mudra kubera tienes que pensar en un deseo. En un deseo que quieres que se cumpla relacionado con la prosperidad y que no dañe a terceros a nadie. Una vez que tengas claro, ojo, claro, no divagues, no bueno igual esto, no es que también necesito, no. Piensa en un deseo concreto. ¿Lo tienes ya? Muy bien. Cuando tengas el deseo, una vez que deje de hablar yo sencillamente vas a escuchar un audio con mi voz pronunciando el mantra. A la vez que escuchas el mantra que te voy a poner ahora pronunciado por mí, quiero que cojas tus manos y que los dos dedos anular, el anular y el meñique, el pequeñito, de las dos manos los doblas. Así. Y los otros tres los pones así. La posición correcta tiene que ser hacia arriba, no hacia abajo, porque si no bloqueamos la prosperidad. Hacia arriba. Y los dedos los tenemos que abrir y cerrar. Cada vez que lo hagamos, cada vez que abrimos y cerramos en posición relajados, escuchando el mantra, tienes que repetir en voz alta tu deseo, el que sea. Quiero la prosperidad ahora. Amén. Abres y cierras. Quiero la prosperidad ahora. Abres y cierras. Tres veces vas a repetir el deseo que quieras y una vez que lo hayas hecho. Sigues con esa posición, con los ojos cerrados, escuchando el mantra Kubera. Haz esto todos los días, tanto con el mudra, como con el audio que te voy a poner ahora, hasta que ocurra un milagro de prosperidad. Y cuando ocurra, siempre os lo digo, por favor, compartirlo conmigo. albertolajas.com. Ahí me puedes contar tus milagros que hayas tenido. Bueno, pues te voy a dejar con el mantra Kubera para que vayas ya haciendo tu mudra y pidas tu deseo. Pero antes de despedirme, vuelvo a recordar que estamos a día 12 y el 15 se acaba el plazo para realizar, para apuntarte, para hacer el curso Transforma y sana tu vida con los códigos sagrados de zaquiel. Solo hay máximo 50 plazas. Y es la última que voy a hacer este curso. La última. Igual que dije que iba a ser la última vez el de Merlín, el de conviértete en mago. En este caso igual. Así que debes darte prisa. Y si te das mucha, mucha prisa, puede que te ahorres 50 euros y recibas un regalito. albertolajas.com. Date prisa. Vamos allá con el mantra Kubera y el mudra Kubera para traer un deseo de prosperidad. Vamos allá. Kubera 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 ¿Quién va a ser? 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 ¿Quién va a ser?